¡Ay, quiero esa trampa! ¡No, me voy a hacer la trampa! ¡No, volé a hacer la trampa! ¡No, volé a hacer la trampa! ¡No, volé a hacer la trampa! ¡Guarda, guarda! ¡A dónde? ¡Eh! ¡Ay, Leo, Potter, te voy a desubicarte! ¡No! ¡Bueno, los chicos, vos no ves! ¡Dale! ¡No vas a disfrutar a mí, Alejandro! ¡Yo me empecé a pegar la pelota de los pachitos! ¡Ay, Tosta! ¡Basta! ¡Ey, Tampoco! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡No me basta! ¡No sé dónde está! ¡No me toques más! ¡No se ha dibujado! ¡La puta se parió! ¡No, no, no! ¿Qué está haciendo? ¡No, no, no! ¡Carajo! ¡No, pero es que soy yo! ¡No, no! ¡Y ustedes me toquen acá! ¡Y ustedes me toquen! ¡Sí, está! ¡Sí, está! ¡Guarda el velador! ¡Cuidate por tus sentidos que no me hagan con mis huevos! ¡Esta es una goma! ¡Este! ¡Vení, estás con mis huevos! ¡Vení, vení! ¡Ay, atrás de tu! ¡Esta, mirá! ¡Vená, te agarro, eh! ¡Sí, barba! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Tienes cuidado!